Música López, López Dale, dale Poco López Y eso, y eso Sería Poco Mátero Poco Mátero Poco Mátero Poco Mátero Poco Mátero Poco Mátero Si, si dale Seguilo Ojo López Poco Mátero Poco López Poco Mátero Poco Mátero Poco Mátero Poco Mátero ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Venir, ¡Venir! ¡Venir, ¡Venir, ¡Venir! ¡Gracias! ¡Venir! ¡Inféren! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo!